Con más noticias y nosotros nos vamos a Juan José Castelli. Está con nosotros Lázaro Díaz en este momento. Es secretario de Pueblos Originarios porque se lanzó un proyecto muy interesante en la localidad de Juan José Castelli que tiene que ver que va hacia la igualdad y la protección de los pueblos originarios. Es importante esto, va a haber, lo presentaron hace días atrás nada más, va a haber también allí una lista, van a estar también brindando las problemáticas, las situaciones y es algo muy importante, es un lanzamiento que viene por parte del municipio de Juan José Castelli. Vamos a ver si estamos con Lázaro Díaz. Lázaro, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ahora sí. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, hace unos días presentábamos esta conferencia de prensa que se realizó por parte del municipio de Juan José Castelli, también varios integrantes de la comunidad. Cuéntenos un poco cómo va a funcionar este programa que es muy importante para la inclusión principalmente de Juan José Castelli. Sí, bueno, en primer lugar, agradecer por este espacio. Bueno, en otras palabras, decía que estoy muy contento por estar haciendo esto, de mostrar lo poco que nos queda como pueblos y también de proyectar, por supuesto, las políticas públicas. Yo estoy a cargo de la subsecretaría de pueblos originarios de Juan José Castelli. Tengo 36 años y, bueno, con el intendente Dios Garzander en su nueva etapa, en esta gestión 20-23-20-27, me ha convocado para formar parte del equipo. Hemos hecho encuentros, varios encuentros con cantores, cancistas. Estamos ayudando a los artesanos para que puedan participar en viajes, por ejemplo, en Resistencia, estuvieran en la Bienal, hace poco en Kitilipi, y otros artesanos que van fuera de provincia. La idea, entonces, es generar estos, ¿no?, estos movimientos, poder generar una base de datos. Entonces surge desde los barrios, tenemos alrededor de 24 barrios indígenas, y de la zona rural. Entonces nace desde la propia comunidad, es decir, hacia dónde vamos, hacia dónde podemos proyectar nuestra identidad o nuestra costumbre. Entonces diseñamos esto como parte de nuestra política, que lo llamamos Pagangui. Pagangui significa un lugar donde se juntan muchas aguas, y por eso se lo conocía anteriormente como, como hoy se conoce el El Patac, Espinillo, por ejemplo, Plata, Pá, Villa Río Bermejito, que además Pío Lavac, Fortín Lavalle, y Castelli era conocido como Pagangui. Hoy estamos celebrando justamente 88 años de la fundación de Castelli, y antes lo conocíamos así porque acá se juntaban nuestros abuelos para su economía, para su sustento, mediante la pesca, la recolección de frutos, y acá era un lugar donde se juntaban. ¿Qué datos concretos se va a poder obtener por parte de este censo y que son necesarios? Nosotros queremos saber la cantidad de estudiantes, por ejemplo, de todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, secundario, y cuáles son los que están en proyección para ingresar en la facultad, en las universidades, y tener esos datos concretos para, por supuesto, darle una mano a esos estudiantes. También nos preocupa mucho la lengua, la lengua sobre todo porque forma parte de nuestra identidad, porque hay chicos que hablan en la lengua y mezclan con el castellano, que es una preocupación. Se está perdiendo. Claro. Y en Castelli estamos viendo esto de que, bueno, se está avanzando mucho porque consumen a diario lo que es la tecnología, la televisión, con todo lo que uno puede oír y consumir, ¿no es cierto? Pero nosotros también estamos, estoy justamente acá en el Centro Educativo Zayatén, que es un espacio donde se está trabajando la traducción de la Biblia en audio, ahí en un estudio de grabación se está trabajando, para no perder, digamos, la lengua. Y también la actividad que realiza cada comunidad, por ejemplo, en Pampa Argentina, a ver qué tipo de producción hace, si hacen la grillería, ganado menor, agricultura, a ver qué tipo de agricultura están haciendo para poder darle una mano también a esos pequeños y medianos productores. Había visto, Lázaro, que también la necesidad que tenían de una escuela técnica, ¿cuál es por ahí la necesidad de esto? Claro, claro, porque hoy en día Castelli ha crecido mucho, y la necesidad de tener una escuela cercana, una escuela, en este caso técnica, porque tenemos una sola, que es la ed número 12, y está en el casco urbano, en el centro. Y llevarlo más hacia las comunidades, eso es una propuesta que ha hecho el intendente con el gobierno anterior. Y ahora lo estamos trabajando desde la comunidad para que se pueda concretar esa escuela tan anhelada por muchos chicos. y, bueno, también poder avanzar con otras ofertas académicas, ¿no es cierto? Porque la idea es eso, que las propias comunidades diseñen sus propias políticas, tal como la establece nuestra Constitución Provincial y Nacional, de darle la participación activa y que formen parte del sistema de gobierno democrático. Muchas gracias, Lázaro, gracias por esta comunicación y estar en contacto con nosotros, queríamos conocer un poco más de este proyecto muy interesante.